Novena a San Antonio de Padua. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Continua lucha. Pan de felicidad, de alegría, de salud, de paz, de virtud. ¿Cuánto me hace falta y cuánto espero de tu amorosa protección? Otórgamelo, te lo pido humildemente, para que tu nombre de taumaturgo sea nuevamente glorificado. Creo en tu poder, espero en tu bondad. Amo tu corazón de Padre y bendigo a nuestro Señor, que te hizo grande en la tierra y en el cielo. Amén. Cuarto día. Caridad fraternal de San Antonio. He aquí un santo, cuya vida fue un holocausto de entrañable amor a los hombres. Puede decirse que toda ella no fue sino una caricia a los pobres pecadores, a los tristes enfermos, a los atormentados por las negruras de la miseria. Y tanto placer debió de encontrar el santo en este amor fraterno a sus semejantes, que ni la muerte lo interrumpió. Hoy, como en vida, sigue prodigándonos las mismas caricias. Que su ejemplo me mueva a compasión de los desgraciados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En estos momentos podemos decir aquí lo que solicitamos con esta novena. Hijo y gloria al Espíritu Santo, Tres, dos, uno. Oración final Alegre Señor, a vuestra iglesia la devota y humilde oración del glorioso San Antonio, vuestro siervo, para que seamos siempre socorridos en esta vida con los auxilios de la gracia y merezcamos conseguir después los gozos eternos de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, que con vos y el Espíritu Santo vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Predicador egregio, ruega por nosotros, Antonio Beatísimo, para que por tu intercesión alcancemos los gozos de la vida. Amén. 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 Amén.